No sucia las manos con esta basura. No merece la pena. No, si no me las ensucia, al contrario. Me voy a limpiar los recuerdos y el coraje. ¿Tú no sabes lo que estos hombres me han hecho vivir? No, lo siento. Es una responsabilidad que no le pienso dejar a nadie. Tesa, no estoy de acuerdo. ¡Esta es mi guerra, carajo, no la tuya! A mí me vale más, es que él me mate. ¡Déjate de platicar! ¡Y cállale, cállale! ¡Cállate, pote! ¡Cállate, que ya te vas a querer morir! ¡Cállate! ¡Déjate de platicar! ¡Déjate de platicar! ¡Tienes piedras, por favor! ¡Perdóname! ¡Yo te juro que no vas a esta acción, perdóname! ¡Cállate, gato, cállate, que pareces niña! Como si no te hubiera gustado lo que te hizo mi compadre, perra. ¡Datitas! Tú no eres nadie sin una pistola. Mejor cállate, reciclo.